La verdad, bueno, los atlanta, se lo dicen ya los dirigentes que se estuvieron comunicando conmigo, que estaba muy agradecido, ya de entrada, porque hace un mes por ahí me vienen mostrando su interés todos los días y ya lo han hecho todo formal para que yo pueda ir para allá, pero bueno, el choucha ya estuvo llamándome apenas terminó el torneo y después todo quedó medio ahí, pero después estaba hablando con mi representante y dieron la posibilidad y hoy a la mañana, por suerte, me llamó para comunicarme que estaba todo cerrado allá en agropecuario. ¿Y por qué elegiste agropecuario y no atlanta? Me parece que hay razones obvias, ¿no? Pero bueno, te las pregunto a vos, ¿por qué te inclinaste finalmente por el equipo del choucha? Sí, la verdad que también por ahí por un tema de la categoría, creo que eso ya lo veníamos hablando con mi representante, que la idea era subir de categoría, de tratar de dar el salto y tener chance de jugar en un equipo nacional. Si no se llegaba a concretar eso, por ahí Atlanta era una muy buena opción también, creo que era muy viviera y que bueno, no se terminó dando y se terminó dando lo de agropecuario, por suerte, que es algo muy lindo. ¿Qué expectativa en jugar Nacional B a tu edad? Un club que además se está armando como para pelear arriba. Sí, la verdad que estuve viendo ahí y ya estaba medio al tanto de todos los refuerzos que estuvieron trayendo y la verdad que muy lindo equipo, se está armando y sí, se está armando para pelear allá arriba y tratar de lograr el ascenso. ¿El choucha te dijo que vas a pelear un puesto? Porque el jugador sabe, el representante también seguramente te puede haber dicho tú ni mirá, acá me parece que vas a ser titular. ¿Qué hablaste con el choucha? No, yo por ahí con el choucha ya hablé poco ahora. Había hablado hace un tiempito que me quería, que quería contar conmigo, que bueno, ya me conocía y que por ahí le podía aportar lo que le podía aportar al equipo y por suerte se pudo terminar dando y ya está todo casi cerrado. Bueno, Tuni, te escucha el hincha de Unión del otro lado. Hoy te despediste por Instagram y si tenés ganas y nos das un tiempito también, lo podés hacer para el hincha de Unión que te está escuchando y te está viendo a través de la pantalla de Canal 4. Sí, sí, sí. La verdad que por ahí con el hincha no tengo palabra de agradecimiento. La verdad que ya cuando no jugaba por ahí la gente me mostraba mucho su cariño y la verdad que no tengo palabra para el hincha de Unión. Lo agradecido que estoy, que hace unos años vengo viviendo unos años maravillosos, estando en el plantel peleando cosas muy importantes, tan cerca del ascenso y por ahí la verdad que la gente siempre me apoyó, me mostró muchísimo su cariño y la verdad que estoy muy agradecido con ellos, tanto la gente de Unión, por ahí toda la gente es un chale, hay mucha gente de Libertad que también por ahí me mostró mucho cariño deseándome lo mejor y la verdad que en ese sentido estoy muy agradecido con todo.